Yo, that's, you know Yo I just wanna write Me quiero expresar La vida es un solo fragmento Dispuestos en el tiempo, plasmados en el universo Conceptos de ilusiones, botones en el cerebro Así que los pretextos son Puchero del ser Y entonces diríamos que pertenecer no existe Solo existe una imagen en tu mente y en tu cuerpo Hecha entre de lo que pudiese llamarse este men En este caso las saquillas de quien nunca existió Quien nunca desistió Porque no soy nadie Puedo ser un diablo, una deidad Y la verdad es lo que dicta mi corazón El cambio es inevitable Mis neuronas están hechas con play Yo se construye lo que se me venga en gana La barra del mejor la pongo yo Real or recognize, real, R.E.P. M.D. E.C. X-I-E-S-T-4-K Todo aquí se hace magnumeliculado Come on big Escribimos barras de oro bro Somos estrellas en una galaxia muerta Encerrados pero con la mente abierta Con letra en la cabeza y cabeza en la letra Pa' que entienda Creer que todo va a cambiar cuesta Como el que se acuesta despierta Y pone sus sueños en venta Eso no le da ni un golpe a la tierra Somos huevos en una cesta Aunque la cáscara no tan perfecta Asuma de una resta El esperma de una violación perfecta La única respuesta sincera será la del que mienta Dime que somos un futuro sin pasado Viviendo el presente Armados hasta los dientes Gente corriendo, gente corriente Solo seguimos la corriente Hasta que el voltaje nos oriente Dime que somos el momento que esperamos Luego lo olvidamos Solo amigos o amigos con encanto Esperando un sentimiento abstracto Ese momento congelado Ese verano malvado Esa persona que no te conoce Y te extraña Y no te extrañas Que el que te conoce Quiera verte las entrañas Dime que somos Rodeados por montañas Y metáforas Ciencias y matemáticas Sociedades canábicas Cementerios y clínicas Dime que somos bro Dime que somos consumista natural Por naturaleza No dejamos de rimar Seres humanos ciencia Programa sus cabezas La televisión de hoy Refleja su conciencia Hablaré claro para que todos lo entiendan De cuestión en el track Mopi que representa Dale play ese aparato Las rimas salen crudas Porque yo no soy leyenda Pa' que entiendan Yo como tú tengo defectos Si aún no sigo el nuestro es porque Le he brindado con espero Pero de mis sueños Seré yo el dueño Cara loco con su tema De eso mejor me hablemos Soluciona los problemas Buscamos Pues quienes somos Pa' en la vida No tenerlos estamos Submetidos entre el egoísmo O se concentrismo Es primero yo Y de segundo voy yo mismo The Equation Beat Aセsidro Aセsidro Aseidro 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 Gracias por ver el video.